En esta ocasión voy a compartir estas flores que están tejidas a ganchillo. En la etiqueta me indicaban que debía de usar un gancho de 4 a 5 milímetros, pero yo he utilizado un gancho de 6 milímetros. Para esta grande necesité 20 gramos y para la pequeñita 10 gramos. Estas flores las podemos usar en muchos proyectos, en este caso yo las he exigido para colocarlas en las chaquetas. Por la parte de atrás le podemos colocar un imperdible y así las podemos poner de quita y pon. Para el tutorial voy a utilizar esta lana más clarita y también es más fina. Comenzamos con un aro deslizado. Y tejemos un punto de cadeneta. Una media vareta o medio punto alto, dos puntos de cadeneta y otra media vareta. Dos puntos de cadeneta y otra media vareta. Dos puntos de cadeneta y así hasta que tengamos ocho medias varetas. Aquí ya he tejido las ocho medias varetas separadas cada una de dos puntos de cadeneta. Ahora para terminar, tejemos los dos puntos de cadeneta de separación, ajustamos el aro y en el primer punto de cadeneta y en el primer punto de cadeneta que tejimos deslizamos el punto. Y ya tenemos la primera vuelta tejida. Ahora, vamos a deslizar el punto aquí en el espacio de dos puntos de cadeneta. Tejemos un punto de cadeneta que nos equivale a un medio punto. Tres varetas. Una. Dos. Y tres. Y otro medio punto. Todo en el mismo espacio. Nos pasamos al siguiente espacio de dos puntos de cadeneta y tejemos un medio punto. Tres varetas. Una. Dos. Tres varetas y un medio punto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir todo alrededor. Tejido todo alrededor, la segunda vuelta, deslizamos al primer punto que tenemos. Ahora vamos a tejer una vareta, cogiendo alrededor de la media vareta de la primera vuelta. Pasamos el gancho por la parte de delante. Y tejemos la vareta. Tres puntos de cadeneta. Uno. Dos. Y tres. Y en la segunda media vareta. Esta vareta de aquí. Roteamos con el gancho y tejemos una vareta. Tres puntos de cadeneta. Y en la siguiente media vareta. Roteamos con el gancho y tejemos una vareta. Y así nos vamos en esta tercera vuelta todo alrededor. Ahora para terminar la vuelta, deslizamos el punto en la vareta. Y deslizamos el punto al espacio de los tres puntos de cadeneta. Tejemos un medio punto. Cinco vareta. Cinco vareta. Y un medio punto. Y un medio punto. Y así vamos a ir tejiendo, repitiendo la misma secuencia en todos los espacios. Aquí ya completé todos los espacios. Tengo toda la vuelta y deslizamos al primer medio punto del siguiente pétalo con un punto deslizado. Y hasta aquí tendríamos tejida la flor pequeña. Solamente con estas vueltas. Aquí ya cortaríamos el hilo. Perdemos la hebra por esta parte de aquí. Y la hebra del centro la perdemos aquí alrededor. Y ya tenemos la flor pequeña tejida. Ahora para la flor grande vamos a coger las varetas. En este caso son varetas por la parte de atrás. Cogemos la lazada y esta primera vareta. Y la tejemos. Y ahora en lugar de tres puntos de cadeneta ponemos cuatro puntos. Cuatro puntos de cadeneta y nos vamos a la siguiente vareta. Esta vareta de aquí. Y cogemos nuevamente. Y tejemos una vareta. Cuatro puntos de cadeneta. Nos vamos a la siguiente vareta. Pasamos el gancho por la parte de delante. Y tejemos por detrás la vareta. Y así nos vamos a ir a lo largo de toda la vuelta. Y así nos vamos a ir a lo largo de toda la parte de delante. Aquí ya tejí todo alrededor. Y unimos a la primera vareta. Con un punto deslizado. Deslizamos el punto al siguiente espacio. Tejemos un medio punto. Y siete varetas. tejida las 7 varetas tejemos un medio punto para terminar el pétalo y nos pasamos al siguiente espacio donde tejemos otro pétalo de un medio punto 7 varetas y otro medio punto las 7 varetas y el medio punto y así nos vamos a ir todo alrededor aquí ya tejí todo alrededor deslizamos el punto, el primer punto y nos vamos a la varita donde vamos a coger otra vareta 5 puntos de cadeneta y nos vamos a la siguiente vareta cogida de la misma forma 5 puntos de cadeneta y aquí en la vareta nuevamente la cogemos y la tejemos por detrás y así nos vamos a ir todo alrededor tejida la vuelta todo alrededor enganchamos y deslizamos en la primera vareta ahora nos pasamos al primer espacio y tejemos un medio punto 9 varetas y un medio punto y así formamos el pétalo 2 varetas 3 varetas así hasta 9 varetas tejida las 9 varetas terminamos con un medio punto y nos pasamos al siguiente pétalo y así vamos repitiendo esta secuencia todo alrededor aquí ya he tejido todo alrededor y ahora deslizamos el punto en el primer punto del primer pétalo que tejimos cortamos la hebra y hasta aquí son las vueltas que he tejido para la flor grande si queremos tejer un cojín un bolsito podemos continuar añadiendole vueltas con puntos de cadeneta y vueltas para formar el pétalo en la siguiente vuelta tendríamos que poner en lugar de 5 puntos de cadeneta 6 puntos de cadeneta y en las varetas vamos añadiendo en cada vuelta 2 puntos más en las cadenetas añadimos cada vuelta 1 punto de cadeneta y en la de terminar el pétalo ponemos 2 varetas más y así la podemos tejer lo grande que queramos espero que te haya gustado este tutorial y si es así dale like y comparte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!